No me susurres canciones, porque me abandona el sueño Terminarás siendo el dueño de mis inquietas pasiones Ya no cantes, no ilusiones, mi pensar ya no me olvides No te acerques, no conspires con el rumrum de tus ojos No te acerques, que me arrompo Aquí en mi cuerpo deliré Ya devuélveme el silencio que en mi corazón habita Si tú quitas, ramosita, mi muerte me echas en tensión No cantes, que me evidencio Ya los deseos doy rienda Desiguales la contienda Ya no puedo defenderme Mi pensamiento se duerme Y haces que mi alma se encienda No me busques la mirada Al sonar de mis latidos Lo sentirán tus toquidos No quedaré delatada Deja que vuelva la nada Donde el silencio ensordece Si no mi cuerpo amanece Con este inquieto aleteo No deja calmar el deseo De que tu boca me bese Ya devuélveme el silencio Ya devuélveme el silencio Que en mi corazón habita Si tú quitas, ramosita, mi muerte me echas en tensión No cantes, que me evidencio Ya los deseos doy rienda Desiguales la contienda Desiguales la contienda Ya no puedo defenderme Mi pensamiento se duerme Y haces que mi alma se encienda Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.